Música Con las cámaras de permitido de Estación Arte B nos llegamos hasta Central Córdoba para realizar la cobertura de este gran festejo en el Día del Empleado de Comercio por eso Seoc nos invitó a todos los tucumanos a formar parte de esta fiesta y ahora vamos a conversar con él con Oscar Ramoncano, bueno Oscar como estas buenas noches, que tal buenas noches, bueno muy emocionado porque cada vez lo organizamos mejor, vemos mucha gente le quiero agradecer a Mariel que viene trabajando hace muchas semanas en esta organización y bueno, casi 10.000 personas y todavía estamos cerca de las 12 de la noche, hay compañeros que recién han salido de trabajar y bueno esperamos que acá para que participe del sorteo y de los números muy especiales y que los seleccionamos para que ellos puedan disfrutar de su día y como decimos de la familia mercantil. Sorprendido del éxito que tiene esta fiesta cada año Sí, gracias a Dios cada vez sale mejor. Hoy le contamos a la gente que van a participar todos los empleos de comercio del sorteo de un auto Así es, un auto cero kilómetro y una moto cero kilómetro Solo mirar a la cantidad de gente que está llegando nos pone muy contentos y el empleo de comercio realmente participa, eso es lo importante Le contamos además que van a tener una cartelera durante toda la noche increíble con los mejores shows Sí, así es. Iniciamos con la logia serenateños que es folclore y luego continuamos con trópico, misterio la banda wifi, los huayra el turco oliva y cachumba y los abelinos Increíble y además le contamos a la gente que los empleos de comercio están disfrutando de esta fiesta porque hoy es domingo pero mañana no trabajan como cada año Exactamente, gracias a una ley también que se ha conseguido a través de una lucha y de la legislatura de la provincia de Tucumán es una ley que el día 26 de septiembre es día no laburable y lo hemos pasado para el día 28 que nadie va a trabajar de la familia mercantil en Tucumán Le agradecemos también a Roque Brito la invitación, el apoyo para nuestro programa y bueno, la organización de este gran evento Muchas gracias Nicolás Y ahora vos no te muevas nos quedamos del otro lado a compartir esta gran cobertura de la fiesta por el día del empleado de comercio a quien permitió estacionar TV quinta temporada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!